¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día después, un día de reflexiones frente a este domingo de elecciones donde se eligieron consejeros y consejeras constitucionales camino a la redacción de una nueva Constitución para Chile. Dentro de las redacciones queremos saber también la mirada feminista sobre la representación que ha dado que hablar, que es esta abrumadora votación hacia el Partido Republicano. Por lo tanto, nos encontramos con una de las voceras de las agrupaciones feministas autoconvocadas del Litoral Central, Carolina Concha, quien agradezco que te hayas dado el tiempo para poder, de alguna manera, analizar este resultado y ¿qué esperan ustedes de esta nueva Constitución con esta amplia representación del Partido Republicano que ha tenido ciertas críticas desde su vereda frente a la postura que tiene frente a la mujer en la Constitución? Bueno, no podemos no ver con preocupación que un sector político que no estaba, digamos, por realizar este acuerdo haya sacado una abrumadora mayoría, pero tampoco creemos que hay que sobre reaccionar. Creemos que cada cosa, cada discusión tiene su momento. Hoy día hay un nuevo escenario político que yo creo que va a obligar a diversas fuerzas, incluidas nosotras también como fuerzas políticas de distintos territorios, a ver dónde vamos a poner nuestros ejes, digamos, dónde nosotros vamos a apuntar a los temas más relevantes, pero creemos que hay que estar vigilantes, leer el texto y posterior a eso poder tomar una decisión con todas las cartas sobre la mesa. Sobre el voto nulo, ya es una mirada más política, es materia de análisis. Mira, yo creo que el voto nulo hoy día, muy diferente, aquí es una opinión bastante personal, yo creo que no nos sirve la crítica, yo creo que nos pasó también con el 4 de septiembre, donde todo ese capital electoral que muchos de nosotros pensamos que iba a votar por el apruebo, finalmente votó rechazo y hoy día nos pasa algo muy similar. No hemos sido capaces de capitalizar nosotros ni vernos como, y digo desde la izquierda, desde los sectores más progresistas y democráticos, como vernos como una alternativa unitaria, con un proyecto único. Entonces, creo que la reflexión tiene que ir más bien hacia adentro, hacia las estructuras políticas, hacia esta alianza que necesitamos hacer con los independientes, desde las estructuras políticas, porque no pueden ellos solos ni nosotros tampoco. Quienes estamos organizados tenemos que poner los puntos, digamos, en común más que las diferencias, pero yo creo que hay que tomar con respeto la voluntad de la democracia. El voto nulo, el voto blanco y el abstencionismo, hoy día yo creo que han sido parte de los grandes ganadores de este proceso. Se puede tener diversas lecturas, yo creo que desde la izquierda es una mirada a empezar a trabajar más profundamente con la gente. El Partido Comunista tuvo un resultado para ustedes favorable, porque también en el Partido Comunista tienen consigueras en la región metropolitana. ¿Cuál es el rol entonces del Partido Comunista frente a este nuevo proceso de la reacción de una nueva constitución? Mira, lo primero es que yo creo que nadie puede estar contento con los resultados en general, pero creo que nos da una tremenda señal política saber que fuimos el conglomerado de gobierno más votado, fuimos el partido político de gobierno más votado. Entendemos también la responsabilidad que eso implica. Aquí hay un voto de confianza que tiene que ver con la historia de un partido que ha estado siempre atrás y con los trabajadores. Y creo que hoy día ese mismo rol es el que nos va a tocar jugar en esta convención. También agradecemos la confianza y también sabemos que de aquí para adelante tenemos una obligación ética de construir grandes mayorías y una fuerza política que logre encantar a todos aquellos que hoy día están votando muchas veces también por lo que la prensa, por lo que las redes sociales, por lo que digamos no es a falta de material de fake news que la gente hoy día se va instruyendo. Nosotros necesitamos también empezar a trabajar en educación. Ahora, si este voto hubiera sido voluntario, quizás el resultado hubiera sido distinto. Por lo tanto, ¿algo pasa con ese sector que antes no participaba y hoy día se ve convocada de manera obligatoria a participar? O sea, es un análisis que se hace no solo acá, en diversas partes del mundo el voto obligatorio es un voto más bien conservador. Primero porque es un voto de gente que no le interesa participar de las decisiones políticas y tú de alguna forma le estás poniendo presión para que participe. Yo creo que hoy día esto también nos permite, digamos sacando lo bueno de lo malo, sacar una radiografía muy in situ de cuáles hoy día las tendencias políticas y cómo se va moviendo esa aguja también. Yo creo que lo más peligroso aquí, y es algo que hemos conversado en diversos espacios, es que la forma de comunicar es tremendamente importante. Creemos que en este proceso la mesura tiene que primar, tienen que primar los argumentos y poner Chile en el centro. ¿Por qué crees que ganó en esta elección? ¿Pero por qué crees que ganó más votos el partido republicano con sus representantes a esta elección de consijeros y consijeras constitucionales? Porque es también un partido relativamente nuevo, tiene dos o tres años. Mira, yo creo que lo primero es que han sabido capitalizar el descontento, digamos, de la estructura del Estado. Yo creo que han logrado, y no podemos no reconocer que tienen muchísimas herramientas, digamos, tienen recursos económicos, tienen también medios de prensa aliados, y también tienen mucha gente, es un hecho, es un hecho. Yo creo que nosotros no podemos intentar avanzar frente a las fortalezas de otros. Yo creo que nosotros vamos a avanzar cuando nosotros empecemos a ver las debilidades nuestras. Yo creo que efectivamente hoy día se ve favorecido con una mayoría, yo diría también relativa. No nos olvidemos de lo que fue la lista del pueblo en la convención anterior. Teníamos a un Daniel Stingo sacando la primera mayoría nacional, y hoy día son, si bien es cierto uno puede tener tremendas simpatías por ellos, pero en términos políticos desaparecen del espectro, digamos. Y eso también tiene que ver con estas mayorías abrumadoras, pero que no dejan de ser relativas. Entonces yo creo que efectivamente hoy día el republicano logra capitalizar el descontento, logra instalar un discurso con el tema de seguridad, un poco falaz, pero bueno, es lo que hoy día la gente recibe y recepciona. Y yo creo que también aquí también hay grandes perdedores. Yo creo que los números por segunda o tercera vez no mienten. Yo creo que sí hay fuerzas políticas nuevas que están en pugna, que tienen pisos ideólogos muy claros. Tenemos proyectos de país muy distintos. Y yo creo que todos aquellos sectores que aún no terminan de acoplarse son quienes salieron tremendamente perjudicados. Tenemos ahí cero representantes, por ejemplo, de lo que fue la exconsertación. Y eso no quiere decir que no tengan algo que decir. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a entender todos. Perfecto. Muchas gracias por estas reflexiones en el día después de esta importante jornada electoral, que según los espectros también es de alguna manera visualizar hacia dónde iría la mayoría en las próximas elecciones presidenciales. También hubo durante la jornada de ayer muchas personas que asistieron a las diferentes unidades policiales para presentar sus excusas. Tenemos las cifras de lo que representan estas excusas en la comuna de San Antonio. En la primera comisaría fueron presentadas 591 excusas. La subcomisaría de Yoyeo, 168. Y en la localidad de Cuncumén, 28. Que también es válido reconocer estas cifras. Para ir evaluando entonces la participación de la población en estas elecciones de carácter obligatoria. Adelante ustedes los estudios.